...y en los días de hoy estamos... ...y que vamos a ver con el programa de... ...con este... ...que tiene no mucho... ...poco más... ...y... ...y... ...y vamos... ...y bueno, ok... ...so en este... ...ok... ...vimos en la vez pasada... ...que podemos usar... ...asteriscos en nuestro... ...scaner... ...para darnos... ...resultados interesantes... ...y...tenemos también... ...en el printer... ...el uso de asteriscos... ...y aquí vamos a ver cómo... ...para dinámicamente... ...cambiar el ancho de... ...una... ...como se llama... ...un campo... ...y también la precisión... ...que vamos a usar... ...para imprimir... ...el valor... ...en este campo... ...entonces... ...para ver esto... ...tenemos nuestro... ...include... ...este... ...io.h... ...como normal... ...y... ...vamos a declarar... ...nuestra función... ...me... ...del tipo de función... ...intero... ...que no tiene argumentos... ...entonces... ...entonces... ...es un entero... ...pero sin partes... ...negativas... ...y... ...se llama... ...precisión... ...y... ...recuerda... ...que... ...no le gusta... ...acentos... ...en los nombres... ...de sus variables... ...entonces... ...porque no tenemos... ...de sus divisiones... ...porque... ...se nos gusta... ...vamos también... ...a... ...declarar un entero... ...que se llama... ...número... ...también... ...sin adentro... ...ah... ...que... ...no solamente... ...vamos a declararle... ...por... ...una... ...variable... ...de tipo entero... ...que tiene partes... ...negativas... ...pero al mismo tiempo... ...vamos a asignar... ...a él... ...el valor... ...256... ...y finalmente... ...vamos a declarar... ...un variable... ...de tipo doble... ...recuerdas... ...doble... ...es un gran... ...float... ...porque... ...necesitamos... ...un doble... ...para guardar... ...242.5... ...yo no sé... ...pero... ...lo tenemos... ...y... ...se llama... ...este doble peso... ...y al mismo tiempo... ...vamos a asignar... ...el valor... ...242.5... ...entonces... ...espero... ...que estamos listos... ...por el programa... ...vamos a ver... ...ah... ...al inicio... ...vamos... ...a imprimir... ...a la pantalla... ...cuál es el ancho... ...con una línea nueva... ...y... ...vamos a esperar... ...por su usuario... ...a ingresar... ...esperamos... ...el número... ...un entero... ...especifico... ...especifico... ...ah... ...y... ...vamos a asignar... ...que él... ...escribe... ...en la dirección... ...de la variable... ...ancho... ...que es... ...una variable... ...de tipo... ...un sign... ...entonces... ...espero... ...que él... ...va a enviar... ...numerales... ...sin... ...signo... ...negativo... ...sin puntos... ...esperamos... ...otra vez... ...vamos a hacer... ...un problema... ...un live... ...signo... ...que es un live... ...signo... ...un live... ...signo... ...a la mesa... ...debe ser... ...un... ...un... ...no puede ser... ...más en vivo... ...de esta... ...signo... ...ah... ...donde estamos... ...porque... ...cuál es mi nombre... ...oh... ...signo... ...entonces... ...vamos a obtener... ...el usuario... ...esperamos... ...que él va a enviar... ...en... ...quintero... ...actualmente... ...en este lugar... ...porque... ...vamos a asignarle... ...a Ancho... ...debemos hacer... ...otro tipo... ...de... ...de... ...caracteros... ...de precisión... ...tal vez... ...en... ...un... ...unsigned... ...or... ...pero... ...deba a servir... ...pero... ...para asignarle... ...espero... ...que el usuario... ...no va a enviar... ...negativo... ...otra vez... ...vamos a ver... ...resultado... ...el usuario... ...después... ...vamos a escribir... ...el número... ...es... ...y vamos a imprimir... ...el número... ...pero... ...vamos a imprimirle... ...con el ancho... ...que entra... ...el usuario... ...el usuario... ...va a darnos... ...el número... ...entonces... ...si él nos envía... ...el número... ...que vamos a asignar... ...aquí... ...por el... ...atrizco... ...si él nos envía... ...el número... ...más... ...pequeña... ...tres o más... ...pequeña... ...no vamos a ver... ...algo... ...interesante... ...porque... ...si él nos envía... ...dos... ...él va a escribir... ...256... ...con... ...tres... ...posiciones... ...el respectivo... ...que el usuario... ...le puse... ...dos... ...pero si... ...ponemos... ...cinco... ...o seis... ...o diez... ...él va a usar... ...cinco, seis, o diez... ...posiciones... ...para escribir... ...256... ...va a justificar... ...el... ...256... ...a la izquierda... ...no a la derecha... ...disculpa... ...y... ...él va a poner... ...espacios... ...antes... ...para ocupar... ...los... ...cinco, o seis, o diez... ...espacios... ...vamos a ver... Y, como normal, vamos a enviar por el primer carácter de formato, un variable ancho, y el segundo número. Oh, es por... ok. El número. Después, vamos a preguntar al usuario a ingresar un ancho y un precisión. Entonces, esperamos que él va a darnos dos números. Y, vamos a aceptar uno, dos números, y vamos a esperar que están separados por uno o más espacios. Entonces, vamos a asignar el primer número que nos envía a la dirección de la variable ancho. Y, vamos a asignar el segundo número que nos envía a la dirección de la variable precisión. Y, después, vamos a imprimir peso igual por ciento asterisco junto a asterisco. El primer asterisco debe darnos el número de posiciones que vamos a ocupar. Y, el segundo debe darnos precisión por un float. Y, actualmente, no es el correcto a usar por esto, porque es un float para imprimir un doble. Entonces, debe ser un elegente, tal vez. Pero, ¿por qué nuestro float es más pequeño, 242.5 del máximo que podemos ocupar en el float normal? No pienso que vamos a hacer problemas. Vamos a ver. Y, vamos a usar ancho aquí para decidir cuántos espacios vamos a usar para imprimirle. Vamos a usar precisión aquí para ver qué precisión vamos a usar para escribirle el default en float de seis posiciones de precisión, recuerda. Pero, podemos crezar o disminuirle aquí. Y, vamos finalmente por el F, escribir peso, 242.5. Y, al fin, vamos a imprimirle listo. Vamos a terminar el programa con un código de éxito de cero. Para satisfaccionar la declaración de ley por función de tipo entero. Entonces, es nuestro código. Esperamos que vamos a ver, que explicamos y vamos a compilarle y verle. Vamos a… C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. Y, vamos a… ¿25? 25. Vamos a… SC-WARNINGS-ALL… SC-WARNINGS-ALL… menos o optimización del tipo 3210 por ensalida que vamos a dar el nombre PROC 25 y vamos a alimentarle con el código fuente PROC 25.6 si y no errores y vamos a ejecutarlo antes de ejecutarlo me voy a poner el código en la pantalla SOCAD PROC 25.6 y despues vamos a ejecutar PROC 25 ok nos pregunta cual es el ancho me voy a poner 10 y despues aqui con el scanf el va a guardarle en la direccion en memoria de la variable ancho que declaramos aqui por una variable de tipo unsign pero 10 hola 10 entonces despues cuando pongo la entrada el debe escribir el numero es por ciento 10 D que va a escribir numero en la posicion de D con 10 posiciones justificada a la derecha una y mira 10 posiciones si podemos contar 1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10 no so ok so nos pregunta aqui ingresa un ancho y una precisión entonces aqui el espera donde mas aqui el espera dos numero separada por uno o mas despacio so si pongo 6 punto o 6 y 4 debe asignar a la direccion ancho el numero 6 y a la direccion de precisión el numero 4 y cuando ponga en la entrada debe escribir por ciento 6 punto 4 f el numero 243 punto 5 246 punto 5 ocupa 5 posiciones 1,2,3,4,5 vamos a escribirle con ancho de 6 entonces debemos ver que el va a poner un espacio antes justificarle a la derecha y oh no 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 va a escribirle con 4 posiciones de precisión un punto y 3 so el va a usar 8 posiciones decimos 6 so no vamos a ver algo en el frente no nada en el frente pero si re ejecutamos y otra vez 10 pero aquí si ponemos 10 punto 2 por ejemplo espacio 2 aquí vamos a ver que el va a ocupar 10 espacios con dos posiciones de precisión son 1,2,3,4,5,6 y 4 espacios entonces entonces para crear campos de medidas dinamicos para preguntar al usuario a decidir o para preguntar a un archivo redireccionada a decidir podemos usar nuestros operadores que es la formato de conversión la formato en prender de asterisco sirve bien sirve bien o para desarrollar podemos ponerle inicialmente por asteriscos a experimentar y cuando sabemos exactamente cual es correcto podemos poner los números que descubrimos son preguntas de nuestro ejercicio a usar caracteres de formato dinamicos con asteriscos no de buena continuamos en este caso con 525 vamos a ver 21 de 26 ok ve que tenemos aquí que tenemos que tenemos programas muy 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 ok aquí tenemos un programa que va a incluir como normal nuestra header standard y vamos a definir un constante usando el preprocesador del compilador DC con el directivo del preprocesador define gato define por 7.64 y también vamos a definir con el preprocesador con el operador del preprocesador gato define otra constante que se llama escala con el valor de 0.325 recuerda que cuando asignamos variables o constantes con el preprocesador que antes de compilar el código el va a leer el código cada vez que vea un lugar donde es su variable el va literalmente reemplazar con su valor antes de compilacion antes de compilacion el va a escribir aqui en escala 0.325 aqui ajustar el va a escribir 7.64 si y despues en el segundo paso el va a compilarlo entonces el compilador no va a ver los variables constantes el va a ver literalmente numeros es como sirve el preprocesador entonces tenemos aqui en declaracion de nuestra posicion main de tipo int que no esperamos ayer no va a esperar a parámetros y adentro vamos a declarar dos variables una variable que se llama zapato y la otra que se llama pie los dos de tipo doble entonces esperamos zapatos enormes y pies enormes tambien tal vez no fueron mejor pero aqui tenemos doble ¿no? craques jajaja 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 el valor nueve punto cero después vamos a decir que es igual a el resultado de cero punto tres veinticinco y vamos a multiplicar esta doble por nueve punto cero más siete punto sesenta y cuatro entonces cuando tenemos un operador de asignacion todo el tiempo vamos a resolver el lado de derecho o se llama el operan de derecho y en tus mensajes de error tal vez vas a ver que el operan el right operan el operan de derecho tiene problemas y es el operan de derecho aquí y es el operan de izquierda en la asignacion que tenemos entonces el todo el tiempo cuando tenemos una asignacion va a resolver el lado derecho y después si puede resolver va a asignar el resultado al lado de izquierda o al operan de izquierda entonces el va a poner este valor a pie y vamos imprimir printer tamaño del zapato de hombre pie largo línea nueva entonces tenemos headers a nuestra columna y después vamos a escribir usando 36 posiciones con solo una posición de precisión una float para escribir zapatos zapatos sin doble entonces es posible que podemos hacer problemas con esto si el numero es mas grande que podemos guardar en la conversión de float espero que no pero debe usar por precisión debe usar por el doble lf long float pero en este caso float debe servir porque el zapato es grande pero no enorme y su medida en pie pies y pulgadas o pies y partes decimales de pie que va a usar ocho posiciones en todo con dos posiciones de precisión y también va a convertirla en un operador de conversión de float para escribir en doble entonces otra vez es un potencial de problemas porque en doble debe escribirse para asegurar que no vamos a hacer problemas con el lf long float pero en este lugar pienso que no vamos a hacer problemas para escribir pie entonces aquí tenemos pie por el valor del zapato y largo por el valor de pie porque aquí estamos usando pie por medida como metros pies en medida en inglés y aquí estamos usando pie con mano brazo pie y el número de zapato de hombre y al fin esperamos que vamos a regresar en cero en entero cero para satisfaccionar la declaración de la función main del tipo en cero vamos a ver vamos aquí y vamos a compilarle programa 26 sin errores que bueno vamos a poner su código a la pantalla y vamos a ejecutar y que bonito entonces aquí tamaño del zapato de hombres especificamos hombres porque calculamos la medida de zapatos de niños y de mujeres de manera diferente de hombres y en el sistema ingles no se porque pero de que entonces es porque especificamos hombres y tenemos aquí una columna de pie y una columna de lado entonces esta print aquí y no variable literalmente imprimimos línea nueva y aquí usamos 36 posiciones con sólo una posición de precisión convertimos a ¿quién? zapatos y el zapato es 9.0 entonces si contamos aquí hasta aquí debemos contar 36 posiciones incluimos el punto en esta cuenta y espero que sí no me voy a contarles puede contarles si quieres pero son 36 y después de imprimir zapatos con 36 posiciones espacio justificar a la derecha usando espacios a la izquierda para ocupar los 36 espacios vamos a escribir aquí usando ocho espacios en todo con dos posiciones de precisión la calculación ¿de qué? todo la calculación la multiplicación y después la adición para saber cuántos pulgadas usando ocho posiciones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho posiciones para escribir diez punto cinco pulgadas como diez pulgadas diez pulgadas y seis punto alto como dice oh seis diez diez pies no diez pulgadas diez y media pulgada diez y media pulgada diez y media pulgada entonces en este ejercicio vimos el operador de aplicación el operador de multiplicación el operador de adición y poco más uso de operadores de conversión de formatos de printer pregunta no entonces continuamos con 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 tamaño de zapatos otra vez aquí vamos a ver nuestra primera estructura de control que se llama un wire que no va a ejecutar su código es posible entonces vamos a ver tenemos para simplificar la indicación el mismo código que programa 26 anteriormente entonces exactamente el mismo mira nuestra definición de una constante usando el reprocesador para ajustar y también de escala mismos valores nuestra main de tipo in función de tipo in sin argumentos nuestros dobles de zapatos y pie mismo anteriormente mismo anteriormente vamos a escribir tamaño del zapato de hombres para poner una etiqueta a la columna de pie y largo mismo va esta es diferente vamos a iniciar el zapato con una medida de 3 en el programa anterior fue que 9.0 aquí vamos a iniciarle con 3 y tenemos nuestro wire todo esta es una estructura de control se llama un loop loop es la palabra en inglés que dice que puede ejecutarse todo el código adentro del loop que es aquí adentro de las llaves el puede ejecutar este código cero o mas veces para decidir el va evaluar su expresión tenemos while y una expresión la expresión por el while debe escribirse en una manera que va regresar un tipo booleano verdad o falso debe vamos a ver que tal vez no pero debe entonces tenemos aquí una expresión que dice zapato es menor que 18.5 ahora 10 zapatos es 3 entonces esta expresión es verdad entonces el va a ejecutar este código que es lo mismo que tuvimos anteriormente en la calculación de pie usando el valor del zapato el valor del zapato que ahora es 3 y después de escribirle va a incrementar el zapato por 1.0 y después la fin del while entonces va a regresar a reevaluar su condición ahora zapato es igual a 4.0 es verdad entonces va a ejecutar el código pero cuando ejecuta el código zapato que es poco mas grande que estaba la vez pasada entonces que va a regresar en su valor cuando se escribe aquí y va a incrementarle otra vez va a terminar el while regresar a reevaluar la expresión que hace veces 5.0 escribe la otra vez para regresar por 6 7 8 9 11 14 17 eventualmente 18 18 también va a ser verdad ejecutarse 19 finalmente va a fallar a 19 porque 19 es menor que es mayor que 18.5 entonces la expresión falla entonces no va a ejecutar el código por 19 19 va a venir aquí y va a ejecutar todo mas que todos los códigos que siguen que es solamente para nosotros el printer que dice listo y va a regresar cero para terminar el el como se llama el programito y ya entonces parece que va a ejecutar este código lo que 3 a 18 15 veces entonces parece que vamos a hacer una tabla una tabla de valores de zapatos vamos a ver si no pierde si no pierde mi voz vamos a se pilar como se llama zapatos con mayor de la zeta hola Con minúsculas de esas... Programa 27 Oh, Programa 27 Discúlpame Prog27.c ¿Hay otra pregunta? ¿Por qué? Oh Prog27 Logos 7 Logos 7 No errores Vamos a imprimir el código Estos problemas los podemos enunciar Y vamos a ejecutar el problema Ya Entonces podemos ver en pulgadas Y... Aparece... Todos los diferentes medidas de zapatos Yo no pienso que quiero encontrar la persona que tiene zapatos de medida 18 ¡Hola! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡12 gigantes! ¡12 gigantes! ¡12 gigantes! Conozco tal vez 1 o 2 personas que tienen 12 Son grandes personas como 6, 10, 5 pulgadas para jugar basquetbol Son enormes 18 no pueden imaginar Pero... Nosotros tenemos una tabla Por el while La cosa importante a recordar con el while Es que... Es posible que el while no va a ejecutarse una vez El while va a ejecutarse cero o mas veces ¿Preguntas? 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 ¿Qué más tenemos a ver? ¿Preguntas? ¿Qué más tenemos a ver? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Operador de asignación es una formalidad Lo revisamos muchas veces Pero vamos a saber Una vez más con su tamaño propio Vamos a estudiar el operador de asignación en sí Y vamos a ver algunas cosas nuevas Tenemos otra vez nuestra include standard.io.h Otra vez declaración de la función main Sin argumentos de tipo entero Y vamos a... Mira esto Vamos a asignar... No... Declarar un entero que se llama Juan Y con el coma Otra entero que se llama Carla Y con el coma Tercer entero que se llama Tomás Solo en una línea O podemos escribirle Int Juan Coma Línea Nueva Carla Coma Línea Nueva Tomás Junto Cama Lo mismo Tenemos una declaración de tres enteros Aquí Esta declaración de mira Tenemos que Juan es igual a Carla Que es igual a Tomás Que es igual a 68 Es perfectamente legal Y en una situación con esta Todo el tiempo vamos a... A evaluar... Tienen... Tienen... Tienen una... Asignación... El operan... Del derecho Antes de todo Son operan de derecho De esta Es él Pero él Tiene una operan de derecho De él Que tiene una operan de derecho De él No... Iniciamos Aquí Vamos a asignar A Tomás 68 Vamos a asignar A Carla Tomás Que ahora es 68 Vamos a asignar A Juan Carla Que ahora es 68 Es exactamente el proceso que el compilador va a usar Para... Para asignar los variables aquí Después va a escribir Con muchos espacios La palabra Juan Poco más espacios Carla Poco más espacios Tomás Línea nueva O... Son... Va a usar sus nombres Como... Etiqueta Después vamos Escribir Resultados De la... De la competición Y... Esta se escribe literalmente Con todos esos espacios Aquí Por... 104 D Se va a escribir 1 Que es 68 Con 4 espacios De... 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 De tamaño De 4 espacios Aquí Con el espacio De 8 Vamos a escribir Carla Y aquí Con el tamaño De 8 espacios Vamos escribiendo más Los 3 Vamos a justificarse A la derecha Usando... Espacios 4... ¿Cuántos? 2 espacios más Aquí Para escribirse 6 espacios más Aquí Y aquí Para escribirse Aquí Y a la fin 0 Para... Para... Decir que tenemos El... Vamos a ver... So... Programito... 28 28 28 No errores Que bueno Vamos a escribir El código A la pantalla Y vamos a ejecutar El código El... Ese es el código del... El código Es del 27 El código De 28 Muchas veces Al volver Vamos a mostrar El 28 El 28 Vamos a ver... V...